Nos abrimos paso. En posición. Abrir y despejar. Voy. Despejado. Vamos, usa la cuerda. Desciende. Estoy bajando. En posición. Listos para entrar. Nos abrimos paso. En posición. He oído algo. La bandera ha caído. Aquí seguimos. Esta es una partidita. Al NBA. Que no sé qué narices le pasa. Que se están grabando mal los partidos. No sé si los dejaré o los borraré. En el canal. Porque para que se vean tan tan mal. No, no merece mucho la pena. Dejarlos. Pero por otro lado es que perdería. Ya serían dos partidos. Los que perdería. De la serie de playoff. No sé si. A ver si caro. Seguramente los elimine. Pero. No estoy seguro. Mientras tanto. Seguimos aquí matando. Hostias. Hostias. Me cuesta recargar en su cara. Mientras tanto. Aquí seguimos matando terroristas. En formación. En posición. En posición. Listos para entrar. Nos abrimos paso. A ver que resoma al otro. Resoma al otro. Abrir y despejar. Lo he oído. ¿Cuál es la misión? Asalta la torre y baja. Vale, vale. Señor. ¿Qué dices? Fuerzas especiales. Fuerzas especiales. Mírala. Mira la fuerza especial. De prisa. Recibido. ¿Puedo pasar por aquí abajo? No, no. No. En posición. No. Hemos entrado por la cocina. ¡Eso es! ¿Cómo que eso es? Todos juntos. Ahora. Madre mía. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? En hilera fila vienen. En fila india. En fila india que vienen. A mi mirilla. Directamente. ¿Quién, cabrón? Sirviéndose cerveza. Hostia, se había dos. Me cago en la leche. Me cago en la puta. Ahí. A ver. Nos abrimos paso. En posición. Listos para entrar. Nos abrimos paso. A ver. Cuidado que quema, eh. Cuidado que quema. La cuerda. En posición. Ahora asoma el otro. Joder. Me ha matado el tío ese tres veces ya. Me cago en la puta. Sabía yo, sabía yo. No, 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 no. Aunque es muy brillante un montón de comunicación. Vamos contigo. Eso pasa siempre. Sigamos escuchando. Tal vez siguemos abajo. Abajo con esa puerta. Voy a decirle que entre en ellos primero. No, no, no te preocupes. Yo te cubro a ti. En posición. Abrid y despejad. Levaré. Fuerzas especiales. ¡Puébalo! ¡Yo te cubriré! ¡Fuerzas especiales! ¡Amenaza eliminada! A la escopeta que llevaba este tío. ¡Fuerzas especiales! ¡El enemigo ha caído! ¡Deprisa! ¡Legaré! ¡Cubridme! ¡Histos! ¡Las lechugas! ¡Cúbreme! ¡Reagrupaos aquí! ¡Recibido! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, que tienen que venir en fila a India por aquí. ¡Fuerzas especiales! ¡Histos! ¡Fuerzas especiales! ¡Pero por la espalda! ¡El enemigo eliminado! ¿Cómo es que vienen por detrás? ¡Mantenen la posición! ¡Nos cabrones hay! A ver si les acierto. ¡Eso seguro que duele! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perfecta! ¡Vamos! ¡Esa granada perfecta! ¡Enemigo! ¡Enemigo! A ver... ¡Que vienen, que vienen! ¡Venid conmigo! ¡Entendido! ¡Abajo con esa puerta! ¡Nos abrimos, paso! ¡Moveos! ¡Entendido! ¡Meternos aquí! ¡Nos servimos unas copichuelas! ¡Moveos! ¡Será un placer! ¡Vamos! ¡Afirmativo! ¡Hostias! ¡Este es de los míos, no! ¡Joder, qué susto! ¡Recibido! ¡Qué susto, guapi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, seguimos bajando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tío, seguimos bajando! ¡Pero esto está rechísimo! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Joder! Se me acaba de pillar el juego, me cago en la puta La pilladita padre ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos!